qué tal amigos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy tenemos una rutina full body heat de 15 minutos que la puedes hacer en casa o como ves donde estoy en el parque va a ser una rutina con dos circuitos diferentes de ejercicio y tres bloques diferentes así que coloca tu reloj y coge una toalla porque vamos a sudar let's go muy bien entonces para comenzar la rutina primero haremos el primer circuito que trata primero unos star jumps luego vamos a hacer unos fast fits luego los high knees y finalmente los toe touches dos veces así que vámonos de una vez con el warm up toma tu reloj yo tengo el celular para tener el intervalo esta aplicación se llama interval timer que la voy a dejar en la descripción del vídeo por si quieres utilizarla y vámonos de una vez con el warm up que son de tres minutos los warm up generalmente a mí no me gusta hacerlo de caro así que simplemente lo que vamos es a estirar nuestro cuerpo simplemente para liberar las articulaciones y abrir las y abrir las mismas articulaciones para poder hacer los ejercicios de esa manera cuando comencemos con el primer entrenamiento lo que vamos a poder lograr es tener un mejor estiramiento de todo el cuerpo son tres minutos y lo que vamos a hacer es simplemente ir estirando un poquito puedes hacer cualquier tipo de estiramiento que tú quieras yo simplemente voy a hacer unos tiros de tronco y elevando las articulaciones para poder continuar son tres minutos ya llevamos dos o sea que podemos continuar simplemente para poder encontrar en calentamiento otro que puedes funcionar es una pequeña marcha estática y de esa manera lo que vamos a hacer es a poner el corazón a trabajar un poquito antes que comencemos con los ejercicios vamos a ir queda un minuto simplemente algo que puedes hacer también es una sentadilla para librar un poco la cadera vamos aquí con una simple sentadilla bien recuerda que aún estamos en calentamiento e inmediatamente comienza el tiempo comenzamos con el primer ejercicio que son los star jumps cada ejercicio va a pasar por 30 segundos uno detrás del otro hasta completar los cuatro y tenemos un minuto de estiramiento y de descanso al final de las cuatro rotas con eso completamos una repetimos y descansamos antes de pasar la próxima son 15 minutos de alta intensidad con un HIIT moderado que va a tener algunas modificaciones para que las puedas socializar sigamos aquí me gusta también que puedas hacer los giros de tobillo que es muy importante porque vamos a saltar vamos a hacer estos giros de tobillo todavía tenemos tiempo luego lo puedes hacer inverso dentro hacia afuera muy bien excelente podemos también hacer giros hacia detrás de los brazos y hacia adelante todavía tenemos suficiente tiempo vamos a continuar excelente, muy bien y prepárense solo quedan 25 segundos para que comencemos de nuevo el teléfono un poquito para acá para que se vea la visibilidad ok prepárense vamos a comenzar con los star jumps que son simplemente encerrados y abrimos cerrados y abrimos si no puedes hacerlo pues simplemente lo haces tipo marinero con una modificación más fácil nos fuimos 30 segundos y star jumps vamos con los star jumps fíjate como los brazos y las piernas se abren al mismo tiempo juntos y hay una casi una sentadilla o sea que puede ser con una sentadilla o simplemente aquí en el aire arriba y me gusta más con una pequeña sentadilla aquí debajo siempre intenta respirar es muy importante que respires para que puedas mantener la posición muy bien el segundo ejercicio los fast fit aquí rápido son 30 segundos si no lo puedes hacer así como estoy hazte una marcha de esta manera así continuamos corto 30 segundos 30 segundos y pasamos por los high knees los high knees son aquí arriba si no puedes hacer estos high knees sigue con una marcha estática de esta manera pero los pies van bien arriba ok son 30 segundos son 30 segundos son 30 segundos vamos recuerda tu respiración y pasamos por los top coches corto eh mirame los brazos como yo uso los brazos simplemente para tener el balance y el movimiento eso me ayuda a pasar de lado a lado son cortos aquí bien y descansamos el primer minuto de descanso vamos a respirar vamos a respirar respirar hondo saca respira saca estira muy importante que estiremos este es el primer circuito estira y prepárate porque vamos a repetir esto mismo para la próxima ronda ok estira bien respira para que nos preparemos para la segunda vuelta que comienza en unos 20 segundos aproximados perfecto ya ahora tu deberías comenzar a sentir las palpitaciones yo las estoy sintiendo no se tu pero ya debería comenzar no se nos fuimos en 4 3 2 1 y star jumps de nuevo los star jumps recuerda que si no lo puedes hacer de esta manera hazlo más corto tipo marinero aquí arriba pero lo vamos a hacer abernos las piernas para que parezca como una estrella para que parezca como una estrella literalmente pues recuerda siempre mantener la respiración para estos ejercicios y hacerlo y hacerlo bien bien hacer un intento como puedas más de 10 minutos activo vámonos con los fast feet rápido ahí usa las manos mírame las manos como las utilizo esto esto lo puedes hacer en tu casa además dentro de tu habitación porque si te fijas estoy en el mismo lugar y no me he movido para ningún otro lugar ok vamos por la mitad el próximo son los high knees los high knees vamos con los high knees yo ya estoy sudando más que hace sol eh el sol matocino y vamos arriba respira respira siempre bien el próximo recuerda que son los toe touches de lado a lado cuando cambiemos ahora eso vamos cambia mira las manos bien 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 y descansamos un minuto te dije que trajeras una toalla porque íbamos a sudar bueno ok prepárate vamos a cambiar de ejercicios ahora nos vamos con unos squat jumps luego unos mountain climbers luego los plan hacks y finalmente un bicycle crotch si tu te preguntaras bien porque los nombres están en inglés es porque simplemente no conocen español y suenan muy feo en español así que lo mantenemos con ellos en inglés hasta ahora yo como quiera se los voy a dejar en la descripción para que lo tengan ahora aún quedan 15 segundos prepárate recuerda squat jumps luego mountain climbers luego plan hacks y luego el bicycle crunch muy bien y comenzamos con los squat jumps en uno y dos ahí arriba sentadilla con un pequeño salto si no lo puedes hacer así con los saltos simplemente realiza una sentadilla usa tus manos para mantener el equilibrio ok arriba exactamente vamos con 30 segundos recuerda tu respiración ok ahora nos vamos con un triple al suelo vamos hacia adelante trata de mantener tu espalda recta para que puedas hacer el movimiento bien hecho y no sufras de algún dolor en tu espalda lumbar tu columna vamos bien inmediatamente los plan hacks vamos a abrir las piernas aquí eso si no lo puedes hacer de esta manera simplemente con un pie de cada lado y esta forma y esta forma una modificación ok vamos muy bien y ahora vamos con la bicicleta ahí de lado a lado pie con mano contraria en la bicicleta y ahí listo listo un minuto de descanso va caramba a estirar y a respirar ahora respira ahora queda una vueltecita y terminamos viste quince minutos estira tira por aquí perfecto prepárate que vamos a comenzar la próxima ronda con los squat jumps como comenzamos en la anterior bien entonces prepárate porque nos vamos en cinco cuatro tres dos y uno ahí muy bien si miras el suelo puede que pierdas equilibrio entonces siempre mira hacia adelante para que no pierdas tu equilibrio muy bien el próximo son los mountain climbers ok sigamos ahí mountain climbers vamos al suelo recuerda mantener tu espalda recta recuerda mantener tu espalda recta recuerda que si no puedes pie solo el pie afuera sin el sal ok y ahora finalmente la bicicleta vamos vamos arriba muy bien continúa y tienes que parar y descansa lo haces se terminó una rutina de hoy de quince minutos quince minutos intenso nos vemos en la próxima rutina déjame saber en los comentarios que otras rutinas te gustaría ver dale like a este video y no te olvides de suscribirte porque vienen muchos otros videos más no te saben nos vemos y much no no te olvides